Muy buenas tardes a todos. Disculpen por el retraso técnico. Muchas gracias por escuchar la información de hoy sobre COVID-19 en Carolina del Norte. Y en CTV está ofreciendo la información de y el idioma de señas en UNSTV punto org. El día de hoy tenemos trece mil ochocientos sesenta y ocho casos confirmados, quinientas quince personas en el hospital y quinientas veintisiete defunciones. En cada sesión, desde que reportamos la primera defunción, les he informado sobre el número de muertes por COVID-19. Al pasar a la fase uno hoy en Carolina del Norte, quisiera recordarles lo que este número significa. Cada vez que agregamos una muerte, una familia y una comunidad está de luto. Quiero compartir con ustedes algunas de sus historias. las mujeres. Una de ellas pertenece a un hombre del condado de Montgomery, conocido como el oficial Bud. Él era asistente de sheriff y oficial de vigilancia en una escuela por catorce años. Tenía buena salud. Nunca traba faltaba al trabajo, ni se reportaba enfermo. Una persona lo describió como un superhéroe. Una de las mamás nos comentó cómo él se sentó y platicó con su hijo porque con frecuencia lo molestaban y se fue a un baile solo. El oficial Bud visitaba a los alumnos en sus casas y creía que tenían problemas en casa. Su lema era cualquier cosa por los niños. Él falleció el 31 de marzo a los cuarenta y tres años. Uno de sus amigos dijo que aún después de su muerte, seguía protegiendo su comunidad al crear conciencia sobre el virus. Alexander Reginald Pettyway, trabajó en la oficina del sheriff del condado de Durham como oficial durante 23 años. Él falleció en abril de COVID-19 a la edad de 55 años. Sus colegas lo respetaban y lo describían como una persona amable y única que todos van a extrañar. No es la del destra prestó servicio en el ejército y después de jubilarse salud estaba la bienvenida a los clientes en Sam's Club. También ayudaba a que niños con discapacidades se subieran y bajar ante los autobuses siempre procurando protegerlos. El falleció el 28 de marzo. Janice Carolyn Philbeck-Green de Fallstown. Ella tenía un restaurante, Jan's Restaurant. Un empleado dijo, no, Jan, no eras nada más una jefa, era una amiga para siempre. Su comunidad ha dicho historias de cómo Jan siempre estaba pendiente de las personas necesitadas, dándoles comida, poco de dinero para la gasolina, les mandaba comida a la familia que tenía un funeral. Ella murió el domingo de Pascua. Y estas son unas de las, una de las cuantas intensas historias que están en todas las comunidades en el estado. Y a nosotros al tomar decisiones y debatimos aspectos sobre este virus, tenemos que darnos cuenta de que cada número representa el fallecimiento de una persona. COVID-19 es una amenaza mortal y es un virus cruel. Y algunas veces causa graves daños en personas sanas. El separar a las personas de sus seres queridos en los momentos más difíciles, arrebatándonos de nuestros héroes del día a día. Pero lo que hemos aprendido de estos fallecimientos y de la investigación es cómo limitar la propagación del virus. Los animo a hacer lo que sabemos que funciona. Estar atentos y aún hoy a las cinco de la tarde, Carolina del Norte pasa a la fase uno. Sepan que la orden de permanecer en casa sigue vigente. Sigue siendo mejor quedarse en casa si puede. Sin embargo, en la fase uno va a ver más razones permisibles para salir de la casa, incluyendo ir a tienda a tiendas y ayudar a reanimar nuestra economía. Nosotros vamos a entrar a la fase uno porque establecimos los indicadores hace dos semanas y los datos y la información científica nos indican que podemos hacerlo. Así que es diferente. La fase uno es un paso cuidadoso y modesto para mejorar la economía en tanto que se mantienen las reglas de seguridad. El límite de agrupación de diez personas sigue vigente y ahora más negocios pueden abrir y más personas pueden ir a estos también siempre y cuando tengan reglas de seguridad, los parques estatal estarán abiertos y también necesitamos todavía mantener algunos negocios cerrados y limitados. Los expertos de salud pública nos dicen que en cualquier lugar en donde las personas estén sentadas o paradas por más de diez minutos, especialmente en el interior, aumenta la propagación de esto. Al salir más acostumbrese a llevar un tapabocas, distanciarse a seis pies y lavarse las manos frecuentemente. Esta es mi cubrebocas que yo uso aquí en el centro de operaciones y esto es para proteger a otras personas alrededor de ustedes. Lleven su tapabocas, ten a seis pies de distancia y lleven lávense las manos todo el tiempo. Yo creo que el clima va a estar muy bien para el fin de semana del día de las madres. Todos queremos salir y tener un poco de aire fresco y un poco de sol. Se inteligente y protéjase ustedes. Esta semana marca un reconocimiento especial para varios grupos importantes y resulta que muchos de nuestros héroes en este momento los felicitamos cada año. Las enfermeras oficiales del orden público, oficiales de las correccionales maestros, todos tenemos esta misma semana de apreciación. Esta pandemia nos ha mostrado lo verdaderamente valiosas que son estas personas y todos nuestros personales, servicios de emergencia y trabajadores en primera línea nos han mostrado lo que es trabajar en equipo, dedicación y sacrificio que nos llevará al otro lado de la pandemia. El día de hoy la Secretaria de Servicios Humanos y de Salud, la doctora Mandy Cohen, el Secretario de Salud Pública, Eric Hooks y también nuestro director de administración de emergencias, Mike Perry, Nicole Fox y Karen Magoon, son nuestras intérpretes de señas y atrás las cámaras ya que ellas me metí viernes que son nuestras intérpretes de español. Ahora escucharemos de la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Al prepararnos para pasar a la fase uno, que es la orden de permanecer en casa modificada, modificada, continuaremos muy enfocados en las pruebas, el rastreo y las tendencias. Esta semana les dije cuál era la situación de tendencias y hoy hablaré de nuestra situación sobre pruebas. Cuando explicamos el trayecto a futuro para relajar las restricciones en abril, dijimos que queríamos duplicar nuestra capacidad de pruebas de dos mil quinientas a tres mil pruebas por día. Hacia cinco mil a siete mil por día. Y hemos cumplido esa meta. Ocho de los últimos diez días estamos haciendo casi seis mil pruebas a personas en promedio todos los días. Somos el décimo quinto estado en el país en el total de número de pruebas realizadas. Mientras que vamos por buen camino, no estoy totalmente satisfecha. El gobernador y yo deseamos aumentar el número de pruebas en todo el estado, sobre todo en las comunidades desatendidas. Tengo nueva información sobre más apoyo federal para hacer más pruebas que nos van a ayudar. La semana pasada logramos obtener insumos para la toma de pruebas del gobierno federal, incluyendo trescientos mil hisopos y dos cientos veinticuatro mil trescientos medios de transporte vírico. Las entregas se esperarán semanalmente hasta junio y vamos a empezar a distribuirlas a todos nuestros aliados en todo el estado. Buena noticia. También estamos colaborando con el gobierno federal y con aliados corporativos para crear más sitios de pruebas. Walmart y Walgreens han abierto sitios con apoyo del gobierno federal para hacer pruebas en Durham y en el condado de Pitt. Posteriormente este mes, Walmart y Harris Teeter van a hablar otros sitios en los condados de Bladen, Columbus, Cumberland, Edgecom, Guilford, Hoke, Jackson y Wilkes. También buenas noticias. Las pruebas en estos sitios son patrocinadas por el gobierno federal, así que la gente no tiene que pagar por estas pruebas. Eso es excelente. Ustedes pueden registrarse para hacerse una prueba en el sitio web, en el portal. También quiero decirle que los laboratorios de hospitales comerciales en nuestro estado se están aliando de maneras insólitas. Tenemos un objetivo de hacer pruebas en los cien condados del estado y los líderes de estos laboratorios, junto con representantes de organizaciones de salud y personas de nuestro equipo se han estado reuniendo regularmente para cumplir esta meta. Ya han ampliado la capacidad de laboratorios y están desarrollando recomendaciones para aumentar las pruebas para la población vulnerable. También hemos establecido un consejo de estudio científico para hacer estos nuevos métodos de evaluación. Al continuar ampliando las pruebas, los fondos de la ley de alivio al COVID-19 nos van a ayudar. Sin embargo, hay muchísimo más trabajo por hacer y con gusto voy a colaborar con la Asamblea General cuando ellos regresen para poder hacer todo lo posible para proteger la salud y bienestar de la población en Carolina del Norte. Al prepararnos a cambiar hacia la fase uno, me han preguntado mucho acerca de por qué no más negocios y actividades se incluyen en esta primera fase. Dada la naturaleza de este virus, que es altamente contagioso y puede ser muy peligroso para algunos, incluso letal. Es necesario relajar estas restricciones de manera gradual. Es por eso que en la fase uno, como mencionó el gobernador, comenzamos con actividades de menor riesgo, en donde la gente normalmente puede caminar si es que están en interiores, en donde es más fácil el distanciamiento social, como por ejemplo, en una tienda de ropa o de flores, porque es el día de las madres. Y en dos semanas vamos a volver a reevaluar en donde estamos en cuanto a tendencias y poder pasar a la fase dos, donde podemos agregar actividades de mayor riesgo, donde tal vez no podamos distanciarnos socialmente o bien se está sentado por un periodo más largo de tiempo, como por ejemplo, en un restaurante o en un sitio religioso. Estas actividades todavía tienen riesgos y tendremos que hacer todo lo necesario para mantener baja la propagación del virus al agregar estas otras actividades. Así que al pasar a fase uno esta tarde, recuerden permanezcan en casa si pueden, pero si se van, recuerden las tres doble U en inglés, usar, distanciar y lavar. Usar un cubrebocas si van a estar con otras personas, distanciarse a seis pies y evitar el contacto cercano y lavarse las manos frecuentemente con agua y sabón y jabón por lo menos durante veinte segundos o usar antibacterial. Siga estas tres recomendaciones, no solo para ustedes, sino también porque este fin de semana es el Día de las Madres. Asegúrese que siga estas tres recomendaciones para su mamá y su abu y su abuela. Yo sé, soy buena madre y los hago sentir un poco culpables. Yo sé que todos queremos proteger a nuestras familias y nuestros seres queridos en este momento difícil. Uno de los obsequios que pueden darle a sus madres o abuelas es que ella sepan que ustedes están protegiendo a los que los rodean. Les deseo a todas feliz Día de las Madres. Día de las Madres y además también en particular a mi madre. Te quiero mucho, mamá. Gracias. Gracias, gobernador y gracias por su liderazgo. Muy buenas tardes. El día de hoy es el día número sesenta de que se activó el centro de operaciones de emergencia en respuesta a COVID diecinueve el día de ayer recibimos las noticias de que se aprobó nuestra solicitud para prolongar el programa de albergue con separación hasta el seis de junio con esto podremos reembolsar hoteles moteles y otros tipos de albergues para personas de alto riesgo para el COVID diecinueve personas que necesitan estar aisladas o que necesitan recuperarse actualmente treinta y siete condados están utilizando esto y tienen como cien quinientas cincuenta personas al con continuamos nosotros comprando Pepe y estamos el día de ayer entregando a treinta y seis condados a dos coaliciones de atención médica entregamos caretas gafas coberturas para cabello y zapatos y unas cuantas batas al nosotros empezar a relajar las restricciones para continuar con el plan. Nosotros estamos trabajando con ser para prono mi pronosticar a futuro las necesidades de servicios de salud, agencias de seguridad pública y otras infraestructura también para ahora que estamos cerrando la semana de preparación de huracanes quiero también asegurarnos de que la familia reciba la información de fuentes confiables y también que yo sé que la radio del clima no a les puede mandar alertas y también una aplicación en su teléfono les puede mandar alertas cerciórense de que tengan estas alertas de emergencia en sus teléfonos celulares y les permitirá recibir mensajes de emergencia órdenes de evacuación o bien órdenes importantes locales o estatales si ustedes viven en el área de la costa chequen por favor no yo son y es no yo son punto en ese punto gov y para y ustedes ponen ahí su dirección en un mapa y van a ver cuál es la letra que se le ha asignado a su zona y recuerden no yo son y si se emite una orden de evacuación por el gobierno local siga la y también en nuestro sitio web en este de no yerson van a encontrar North Carolina que engaida seguida les va a ayudar a prepararse durante la temporada de huracanes también quiero repetirlo lo que dijo la doctora cohen con respecto al fin la fase uno cerciórense de estar a distancia y también estar seguro cuando empiecen las nuevas actividades en parques y tiendas lleven siempre su tapabocas estén a seis pies de distancia y laves en las manos a menudo son las tres dobleos en inglés y también no se les olvide estar atentos de su familia háblenle a toda feliciten a las mamás en el día de las madres con amabilidad de cooperación nosotros haremos esto juntos un equipo una misión y una familia gracias gobernador gracias maica aceptamos preguntas de los medios se pueden identificar si su organización cuando hagan la pregunta primera pregunta que está haciendo el estado para monitorear los brotes y proteger al personal y las personas en las cárceles sobre todo después de que sí si iban a hacerle pruebas al personal de las cárceles y siempre no y el departamento de seguridad pública está tomando que medidas está tomando para proteger al personal respuesta primero queremos proteger al personal de cárceles y a las personas y a los reos de las cárceles sabemos que parte de esta protección involucra hacer pruebas y sabemos que tenemos que hacer más pruebas en todo el estado voy a permitir que la secretaria el secretario hox hable con respecto a esto si gusta venir gracias gobernador gracias por la pregunta como dijo el gobernador las pruebas forman una parte vital para poder combatir kobe 19 nuestros equipos en el departamento de seguridad pública continúan trabajando con el plan de salud el tesorero fauwe al desarrollar planes para hacer pruebas de manera alternativa no hemos llegado a un plan desarrollado completamente sin embargo estamos en conversaciones en este momento decidimos no hace pruebas masivas en esas instalaciones en este momento un plan de negociación en este momento gracias y la siguiente pregunta es finita a unidad vio a ee ee no te co dos preguntas rápidas ustedes van a requerir que los negocios tenga todos los empleados que ellos lleven un tapabocas para que los clientes se sientan a gustar con confianza para entrar. Apian. Ya ha hecho usted alguna determinación para las procesadoras de carne para la seguridad de los empleados respuesta queremos cerciorarnos de que los empleados tan protegidos en todo el estado y hemos tenido muchísimas conversaciones con negocios y ellos saben que es importante que los empleados llevan tapabocas para poder proteger a otros empleados y yo creo que si nosotros vemos que esto no lo están haciendo entonces lo podríamos hacer obligatorio, pero le voy a pedir que la doctora Cohen conteste esto. Gracias gobernador, gracias por la pregunta es correcto la el tapabocas se recomienda muchísimo, pero no se exige, que sabemos que hay ciertas circunstancias en donde las personas pudieran tener problemas para respirar u otras condiciones médicas que no les permita tener el tapabocas por eso no lo hemos obligatorio, pero si vemos que las personas lo están haciendo y realmente es un acto de amabilidad para las personas que estén cercanas a ustedes, pero que todos lleven el tapabocas y ahora en cuanto a las plantas de proceso procedimiento de carnes, nosotros sabemos que estas son compañías que hoy ya se el presidente de los Estados Unidos les ha ordenado que estén abiertos y sabemos que en estos en estos lugares los trabajadores están muy cerca de uno u otro. Así es que seguimos organizan, seguimos ayudando a las organizaciones para proteger a sus empleados excesivas checando la temperatura de los empleados que estén llevando su cubrebocas, poner barreras en donde sea por que sea adecuado, sabemos que esto va a hacer que sea lente la la producción, pero hemos dado esta asistencia y también ese DC nos ha dado otras guías y ayudarnos para que el persona personas vayan a estos sitios de trabajo para cerciorarnos que siguen estas reglas y de aquí en adelante continuaremos haciendo este trabajo y esto las procesas, las procesador están reguladas por el Departamento de Agricultura y nos ha pedido más cifras y números y queremos cerciorarnos que de todo lo que ponga pongamos publicado en la página, sea lo correcto y de HHS no les no les exigen que se reporten a esto, pero les pedimos que nos den la información para poderse la presentar. Mientras tanto, nosotros hemos puesto información sobre casos por código postal, así es de que muchísima información para que cualquier comunidad sepa que es lo que está pasando con los casos en su área. Yo los vayo que vayan a para que vayan a la página web y vean la información por código postal. Gracias. Gracias la siguiente pregunta. Don Juan de ni si no se ve. El departamento de salud pública de Georgia y dije que están ofreciendo pruebas. Para abrir la economía. Respuesta. Esta estamos. Enfatizando la necesidad y la prioridad de hacer pruebas en Carolina del Norte. Sabemos que el pasar por estas fases vamos a realizar más pruebas y más rastreos. Estos disponibles el al en nuestro equipo de pruebas está haciendo todo lo posible para aumentar el número de pruebas que estamos haciendo. Quisiera que la doctora Cohen hable específicamente acerca de cómo hemos ampliado el criterio y. De qué manera más personas van a poder tener oportunidad de hacerse una prueba. Gracias gobernador. Así es cualquier persona que necesite hacerse una prueba en Carolina del Norte debe hacerlo como les mencioné anteriormente tenemos más sitios disponibles donde se pueden hacer una prueba durante un tiempo mientras estábamos batallando con cadena de suministro, etcétera. Había más restricciones. Sin embargo, ahora cualquier persona que tenga síntomas, tos, fiebre, les pedimos por favor llamen a su doctor primario. Y otro clínico y para que les den una remisión para hacerse pruebas también cualquier persona que ha estado expuesta a COVID-19. Se debe hacer una prueba aunque tenga síntomas o no, no es necesario tener síntomas para ir a hacerse una prueba. Queremos que se hagan las pruebas. Hay situaciones en particular, por ejemplo, en los que trabajan. En en hospitales y los enfermeros. Debido a la naturaleza de estas situaciones como por ejemplo asilos. Hay algunas diferencias en cuanto a él a las pruebas, el criterio de pruebas para ellos, pero seguimos aumentando la capacidad de pruebas. Cualquier persona que necesite una prueba puede obtenerla ahorita. Gracias. Gracias. La siguiente. Terecte a mencher Fox cuarenta y seis gobernador. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con personas y muchos creen de hecho hable con una pareja. Que es un empleado del estado ellos piensan que es demasiado pronto para abrir. Y hay alguna cosa que lo que están diciendo las personas de que ya estamos abriendo demasiado temprano nos puede decir algo respuesta. Si veos lo que estamos haciendo es una es un lo que estamos haciendo es un paso muy cuidadoso para pasar a la fase uno y lo estamos haciendo para reanimar la economía. Yo incentivo a las personas que sepan que la orden de permanecer en casa sigue vigente y estamos pasando estas decisiones en los datos y en las pruebas que vemos. Queremos cerciorarnos de que no o sobrecargamos los hospitales queremos cerciorarnos de que los el número y el porcentaje de pruebas positivas se están nivelando. Queremos cerciorarnos que tenemos todas las pruebas implementadas y hemos visto en todos estos indicadores para pasar a la fase uno. Pero queremos que tiene que seguir cuidadosos. Este es un paso que ha sido prudente cuidadoso que vamos a tomar y vamos a continuar confiándonos en los datos y en la información científica para tomar decisiones para pasar a la fase dos. Gracias. Siguiente pregunta. Duan joker doble UTVD. Esta pregunta es para usted o para la doctora Cawain. ¿Cuándo tenden tendremos mejor idea de los casos activos de COVID-19 en el estado? ¿Cuál es la mejor tendencia de catorce días, veintiocho días? Gracias por la pregunta. Sí, sabemos que la recuperación es algo en lo que estamos trabajando. Sabemos que las personas se están recuperando de este virus. Algunos no están falleciendo, como mencionó hoy el gobernador, pero la la gran mayoría se están recuperando. Colaboramos con los CDC bajo un entendimiento de cómo definir la palabra recuperación. Espero el día de hoy o la semana que entra poder podremos empezar a informar sobre estas cifras. Gracias. Gracias. La siguiente. Michael Highland, CBS Seventeen. En la rueda de prensa. S. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar el día de hoy en la noche de qué es lo que va a pasar? Hemos de respuesta. Hemos tenido varios negocios que ya están abiertos en Carolina del Norte. Varios negocios en de se establecieron como negocios esenciales y muchos de nuestros trabajadores de servicios de emergencia están trabajando otras personas para poner al alimentos en las tiendas. Y lo que nosotros estamos haciendo es un enfoque cauteloso, permitiendo que los negocios empiecen a abrir más y y eliminando la distinción de esencial y no esencial. Tenemos más negocios que se van a abrir y mantener la orden de quedarse en casa para que puedan ir a visitar a los negocios. Recuerden que hay otros negocios que todavía no pueden abrirse y a lo mejor en fase dos perdón en feis en fase uno. Todos los negocios que estaban cerrados siguen cerrados en la fase uno que estaban específicamente cerrados como los restaurantes nada más para comida para llevar y entregas todos estos lugares en donde es muy es y también en bares es difícil distanciar a las personas y hay muchos grupos de personas ahí y nos dicen los expertos que nos tenemos que esperar un poco antes de abrirlos, pero este es un paso prudente cauteloso y sabemos que esto va a servir para ayudar a animar la economía y pensamos que esto va a ayudar y es la mejor y la manera correcta de hacerlo. Gracias. La siguiente. Jennifer Amers de W. L. O. S. A la primera economía seguimos recibiendo correos electrónicos de personas que están teniendo dificultad para recibir los cheques de desempleo. ¿Cuánto tiempo se tardan normalmente? Tenemos muchas personas que dicen que han recibido errores en su solicitud, por lo tanto, no han procesado sus reclamos y están teniendo dificultad para pagar sus cuentas resuelta. Hasta ahora cuatrocientos sesenta mil más de cuatrocientos sesenta mil personas en Carolina del Norte han recibido sus de los cheques de desempleo. Hay miles de personas que continúan presentando su reclamación todos los días. Sabemos que las familias están teniendo dificultades y cada reclamo yo sé que es importante. La Comisión de Seguridad Laboral Atra está ampliando el número de personal que está respondiendo llamadas más de mil personas han agregado. Han abierto ahora una función de chat en Internet que miles de personas han utilizado ya esta semana. Estoy motivando los porque ellos saben que las personas necesitan esta ayuda. Esta han trabajado ya a fines de semana y muchas noches está trabajando arduamente. Este es un un trabajo que tiene prioridad. Así que más y más gente estará recibiendo sus cheques de desempleo. Esto no tan solo es de importancia para las familias, sino también para la economía y una otra cosa más. Recuerden, estamos hablando de una oficina que normalmente manejaba 12 mil reclamos al mes y ahora en un periodo de dos meses tiene más de un millón de reclamos. Están trabajando arduamente y voy a hacer todo lo posible para asegurar que todas estas familias reciban ayuda. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Puente en ya un espectro en diez Rubén. Qué tan preocupado está ahora que pasamos a la fase uno, las personas van a salir más de lo que deberían de hacer y entonces van a ver más número de casos en las siguientes semanas. Ustedes hace unas semanas dijo que a lo mejor iban a tomar un enfoque regional para esto. Usted cree que van a hacer esto en algún momento respuesta. Nosotros vamos a poder saber cómo es van las personas tan por el número de personas, el porcentaje de pruebas, el número de personas que se encuentran en en el hospital por el número de de las de los síntomas previos a COVID-19 o los síntomas que presentan a la sala de emergencia. Vamos a saber cómo vamos. Las personas de Carolina del Norte empiezan a hacer cosas y propagan más el virus enferman más personas. Entonces sabremos que no tenemos que pasar a la fase de dos porque la evidencia nos dirá lo contrario. Yo creo que este es el movimiento adecuado en el momento correcto. Incentivamos a las personas que tengan cuidado y yo yo sé que las personas han aprendido mucho y sé que van a salir más las personas porque el clima está mejor este fin de semana y está bien y hay menos probabilidad de propagar el virus cuando están al exterior. Si queremos que vayan afuera, pero que lleven un tapabocas y que se sigan lavando las manos tengan su distancia, pero yo quiero incentivar al todos a que lo hagan de la manera correcta, porque yo sé que quieren que pasemos a la siguiente fase estamos todos juntos vayan a la página web y chequen usted cómo está Carolina del Norte y esperamos que el en dos semanas los números serán favorables, pero si no, no pasaremos a la fase dos. Gracias. Siguiente. Nuestra última pregunta es de Erika Brian de W. S. O C. O W. S. E. Una llamada, una pregunta de seguimiento. ¿Qué hay con la situación de las prisiones? ¿Cuándo planean volver a hacer pruebas? ¿Cuándo van a hacer paredes? Porque las pararon las pruebas. Porque las pararon las pruebas. Y también que hay sobre el distanciamiento social. La salud mental es muy importante para muchas personas. Yo sé que los gimnasios siguen cerrados, pero ¿qué hay? De las personas que son entrenadores o que tienen estudios privados. Ellos pueden dar entrenamiento, por ejemplo, una persona a la vez o con grupos pequeños. Si toman la temperatura de las de las personas. Respuesta. Muchas gracias por esta pregunta. Varias preguntas. Número uno, es importante hacerle hacer pruebas, no tan solo en las instituciones correccionales, sino en todo el estado. Sé que debemos continuar haciendo este trabajo. En segundo lugar, la salud mental es es un problema. Sabemos que es importante que la gente salga y converse. Pero también es importante que las personas tengan acceso a salud mental terapéutica. Y no tan solo queremos que las personas vayan acudan a sus doctores para recibir el tratamiento de enfermedades crónicas para recibir atención médica preventiva, que los niños reciban sus vacunas. Esas algunas de las cosas que han estado sufriendo ahora es que la gente ha ignorado otras situaciones de salud. y suya sentencia y creo que es extremadamente importante que las personas sigan cuidándose. Le voy a pedir al secretario Fox que ya que hable acerca de las instituciones correccionales y que la doctora K. O. L. de seguimiento al la pregunta del entrenamiento personal o entrenadores personales. Gracias, cobrado. Gracias por la pregunta. Quisiera aclarar. Que no hemos hecho pausa en las pruebas que estamos haciendo. Las pruebas se realizan de acuerdo a la CDC y las guías estatales que ellos nos proporcionan. Las personas que necesitan una prueba se les va a hacer una prueba a lo que me refería en la pregunta anterior es cuando hacemos pruebas masivas en un todo en un sitio que a eso me refería en cuanto a que las pruebas están disponibles y continuas. Que no están disponibles y continuas. Estas son las cosas que estamos haciendo para proteger al personal y a los reos. Visiten en ese de ese punto coca. Ahí están los detalles. Con respecto a los gimnasios. Sí, los gimnasios los vamos a agregar en la fase dos que son actividades de mayor riesgo en lugares donde sabemos que hay más riesgo de transmisión del virus. Ha habido una serie de informes incluso en los últimos días. Les diría a las personas una sensación de una idea de. La comparación de tiendas y gimnasios y distintos establecimientos en los gimnasios hay mayor riesgo a pesar de que te puedes distanciar la gente suda y hay otros factores por lo que eso va a estar en la fase dos cuando pasemos a la fase dos vamos a explicar distintos requisitos. Cómo mencioné la pregunta lo importante es mantener a las personas a salvo. Quisiera agradecer a todos por seguir estas tres doble un. En inglés. En inglés, sé que todos colaborando juntos podremos pasar a la fase dos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros que tengan un fin de semana del día de las madres fabuloso. Manténgase seguros. Gracias.